le ha llegado su hora a scalpers scalpers es una firma de la que ya os he hablado en este canal pero lo hice hace unos dos años y medio más o menos fue uno de los primeros vídeos además que se hizo viral en este canal que de hecho también se ha hecho viral hace muy poquito en tiktok porque en tiktok subimos muchas veces vídeos cortes de vídeos antiguos y es un vídeo básicamente en el que os decía que scalpers es de las peores marcas que podemos comprar en este vídeo vamos a ver cómo ha evolucionado la cosa si ahora es mejor, si es peor, como es en general scalpers porque no la he analizado en profundidad en aquel vídeo solamente os daba una síntesis muy corta sobre diferentes marcas que no son recomendables y que además en su mayoría sigue siendo así vamos a ver si con scalpers se mantiene la cosa o no y lo voy a hacer no solamente dándoos mi opinión sino también después de haber utilizado diferentes prendas de la marca de haber lavado, de haber probado y que incluso os he regalado después de haber utilizado y además tenemos una más porque el otro día fui y me hice con... por cierto, antes que nada, estas bolsas antes no eran así hace muy poquito tiempo, hace dos años daban bolsas de una calidad superior estas bolsas parecen las que te da Zara por lo menos son mejores que las que te da Primar pero bueno, no entra dentro de la calidad de lo que es la prenda de ropa que vamos a ver ahora en breve porque lo que me he comprado es una camisa pero fui a la tienda y analicé diferentes prendas me estuve probando diferentes prendas además también he analizado en profundidad su web un poco su estrategia y eso, todo eso es lo que vamos a ver en este vídeo lo primero que me gustaría destacar es que esta marca fue fundada por cuatro socios si no me equivoco ahora mismo hace ya bastantes años y que ha pasado por bastantes cambios lo que es la empresa tanto el accionariado como por ejemplo estaba entre los fundadores Rafael Medina de Abascal que tiene un título nobiliario de duque de feria o de alguna cosa similar no soy experto en lo que es realmente pero que ha tenido diferentes inversores ha tenido diferentes accionistas que han pasado, que han entrado que siguen, otros que se han ido de hecho muchos, creo que la mayoría de los fundadores menos Borja que es el que dirige ahora mismo la empresa ya no están en la empresa y es una empresa que inicialmente fue con un concepto de trajes a medida corbatas, cosas un poquito más clásicas pero con ese toque un poco más diferenciador en un momento en el que la moda masculina en España estaba bastante como, por así decirlo, atascada no había ninguna empresa o casi ninguna empresa que hubiese hecho algo nuevo, diferente y ellos salieron ahí buscando eso, algo nuevo, diferente y poco a poco fueron creciendo han tenido bastantes problemas por el camino bastantes cambios de hecho, si os interesa el mundo empresarial a mí me gustó mucho la entrevista que dio Borja el CEO y de los cofundadores de la marca el CEO actual a IDNIC que es un podcast donde además hacen preguntas bastante interesantes y el fundador no se cortó en ninguna de hecho ya me gustaría que tuviesen la misma transparencia la marca que ha tenido él dentro de esa entrevista voy a empezar por lo que han sabido hacer muy bien desde mi punto de vista y es que han sabido posicionar su marca como una marca de cierto prestigio una marca posicionada, por así decirlo a una altura como la de Massimo Dutti incluso por encima, depende a quien le preguntes pero la percepción general de la sociedad es que es una marca en un segmento premium como quien dice, ¿vale? Premium, entenderme que no es Loro Piana entenderme que no es ninguna marca de superrenombre no es lujo el premium es lo que estaría a medio camino entre el Zara y el lujo que el lujo es también hay muchos sectores diferentes muchos segmentos no es lo mismo el lujo de Loro Piana que el lujo de, no sé, Ralph Lauren por ejemplo más o menos la gente considera que está a la altura de Ralph Lauren porque Ralph Lauren también en su línea normal es premium realmente pues más o menos se han sabido posicionar muy bien en ese segmento y crear esa imagen con toda la población con toda la población que conoce la marca o que tiene cierta idea de la marca y por lo tanto, con el tiempo esta marca que ha ido sufriendo además muchos cambios como digo, han sabido mantener ese prestigio ese toque además como de rebeldes con su calaverita con su toque así como un poco más independientes lo han sabido hacer mejor que otras marcas que no tienen esa fuerza o esa potencia y están utilizando, desde mi punto de vista esa imagen de marca ese posicionamiento mental que tienen en la mayoría de la población o en sus clientes para ir reduciendo la calidad y que se mantenga el logo el prestigio de marca ¿y por qué digo esto? porque poco a poco bueno, no tan poco a poco sino que en los cambios que han ido teniendo en un momento dado trasladaron su producción de España, Portugal países cercanos a hacerlo todo o casi todo como es ahora mismo como ahora veremos además en las prendas que he ido viendo en su tienda China, Bangladesh prendas que algunas de ellas parecen más propias de un fast fashion como Zara o incluso primar por la cantidad de sintéticos que tienen que algunos me diréis bueno, no pasa nada que le metas sintéticos mientras la fibra siga siendo más o menos hay fibras ahí que se ven que van a generar bolitas en muy muy poco tiempo no estoy diciendo que sea la misma calidad que vayas a encontrar en un primar que evidentemente será una calidad un poquito superior pero la cantidad de sintéticos que le meten los países de fabricación que están utilizando y en general todo el concepto que está teniendo la marca en base en su mayoría al loguito al loguito de la calavera que ponen en todas partes o en casi todas hasta en la sopa lo puedes tener porque también ahora ya tienen Scalpers Home y puedes tener tu platito ahí con la calavera si es que te mola este rollo suyo que llevan de la calavera en todas partes si nos fijamos en las prendas que tuve una camiseta y una sudadera ambas 100% algodón porque algo que no sea eso no voy a comprar evidentemente algodón orgánico supuestamente como bastantes prendas que ofrecen y digo supuestamente porque ya sabéis que yo me fío de estos sellos ni de para mí esto es un negocio de la estampita básicamente negocio de que te pongo aquí el sellito de que es orgánico y se han destapado muchísimos fraudes de este tipo de algodón que viene de la India que seguramente sea el mismo que el otro o en muchos casos sea el mismo que el otro pero ahora les ponen ahí un sellito porque India total es un país como es y la mayoría de cosas del algodón sobre todo de algodón normal viene de ahí y nos estarán dando gato por liebre muchos casos fabricación de estas prendas Marruecos y Turquía ni la camiseta ni la sudadera duraron de forma decentemente ni siquiera dos lavados en muy poco tiempo tan de sí el color se ve como que se desgasta como pierde color es algo que es que se ve además que no hay nada especial en esas prendas quitando el loguito o la etiqueta lateral o estas cosas que ponen en todas partes porque en realidad su principal enfoque se ve claramente que es ponernos scalpers ponernos por aquí la calavera por allá por lo menos la camisa que tengo no tiene ningún logo por aquí se puede comprar en tallas de 38, 39, 40, 41 que es como si fuese una camisa de estira aunque es una camisa denim lo cual está bastante bien que ofrezcan esa opción para que al menos la talla nos encaje mejor que no lo ofrecen para todas las camisas pero sí fabricada en la India con un algodón que se ve que se ve que es primero que no pesa nada que tiene un gramaje demasiado fino los acabados que tiene son más propios de un primar que de otra cosa de hecho se ve en una parte como empiezan a coser y luego parece que se equivocan se les fue el hilo y lo pusieron bien y continuaron ya no evidentemente no descartas esta prenda como defectuosa de hecho esto Borja lo comenta en el podcast de Indy que no tienen capacidad de evaluar de ver todas esas prendas que están defectuosas cuando les llega la mercancía desde allí y que es algo que al final bueno pues vas yendo y ya está es un pequeño defecto tampoco es que sea aquí algo para decir que es terrible la calidad pero nos muestra y más viendo dónde está fabricada la prenda cuál es el enfoque de la marca para este tipo de prendas que no es un enfoque de vamos a hacer una camisa de verdad que dure no vamos a hacer una camisa que dure una temporada si eso ya veréis como además en muy pocos lavados esto va a perder color va a dar como se va a quedar como más suelta va a dar algo de sí y en muy muy poquitos lavados va a estar para el arrastre y para tirar además ha sido curioso cuando fui a recogerla yo hice un pedido de dos camisas para recoger en tienda me llegó un correo de que ya puedes recoger tu pedido bueno me dieron un paquete el dependiente no sabía cuántas venían dentro y digo parece muy pequeñito para dos camisas lo abrimos y solamente hay una fue un poco caótico ahí el dependiente buscando que había pasado con la otra además no me hicieron firmar nada de que solamente había una me dijeron bueno pues ya te enviaremos un sms cuando bueno te enviaremos no recibirás un sms cuando recibamos la otra porque se ve que llegan en dos pedidos aunque en dos paquetes diferentes aunque en un momento me lo especificas como tal en el correo de ya puedes recoger tu pedido me ha llegado justamente hoy en el momento en el que estoy grabando esto de que la camisa ya está disponible ir a recogerla un poco más tarde también os digo que los dependientes no se ven demasiado formados no solamente en este tipo de cosas sino que le estoy haciendo una serie de preguntitas al dependiente y no se le veía demasiado formado más bien parecen como los dependientes de máximo adulti que al final se dedican a mover ropa de un lado a otro de pedir cosas al almacén porque esto también pasa porque ves algo que te gusta y ya está pidiendo por el pinganillo a alguien que subiese una talla luego subiese otra lo que sea y bueno cada marca al final tiene su forma de funcionar su formación y ahí se ve que entran en el juego de todas las demás que al final lo que hacen es mover ropa de un lado a otro y ya con eso basta eso sí no todo es tan terrible vamos a ver primero cómo juegan con la percepción con la percepción del consumidor vamos a ver cómo lo hacen en su página web si entramos en su página web y ahora mismo que además todavía tienen rebajas en el momento en que estoy grabando esto finales de febrero entramos y vemos por ejemplo la sección de jerseys que pone jersey de alpaca la alpaca por si no lo sabéis es un material natural que es además muy suave cualquiera que entienda mínimamente sabrá que es un buen precio para un jersey de alpaca supuestamente aunque seguramente ya nos estaremos oliendo la tostada que cuando entras dentro del producto ves que ya cambia la cosa y ya no es solo alpaca ahora es alpaca y lana es bueno lo han mezclado con lana pero sigue siendo un buen precio un precio de hecho muy muy bueno si en realidad fuese un jersey de alpaca y lana puede ser que le hayan metido quien sabe un 10% solamente de alpaca vamos a ver la etiqueta de composición bueno en este caso como en la página web vamos a ver la composición ahí ya vemos que la cosa cambia bastante nos ponían arriba que alpaca y lana y vemos que ahora incluso están casi abajo del todo la alpaca y la lana por porcentajes porque lo que nos han metido ahí son sintéticos y esto lo hacen con bastantes jerseys con bastantes prendas donde nos ponen un tipo de composición esto es un chapucero engaño que suele hacer mango que solía hacer bastante porque mango le he visto hacer un poco más de transparencia en ese sentido no sé si es que han visto mis vídeos o algo así máximo duty también solía hacer y suele hacerlo también de vez en cuando con prendas que te pone lana cashmere y luego entras y hay un poquito de poliéster máximo duty si que es verdad que controla algo más el poliéster aunque también lo está metiendo cada vez un poquito más en todas sus prendas de punto eso sí hay algunas prendas que sí dan lo que prometen pone lana merino y entras y efectivamente es 100% lana merino para los abrigos se vinieron arriba y le metieron un 200% de sintético a uno querían poner un 20% pero ahí se ve que se ilusionaron con tanto sintético y dijeron vamos a aquí que reviente de sintético este de aquí todos los modelos que yo he visto casi todos menos creo que uno tenían sintéticos mezclas de lanas con sintéticos poliamida poliéster o diferentes sintéticos las americanas también las americanas dependía había modelos con sintéticos y otros que no había algunas que estaban fabricadas en Portugal que aquí señores de scalpers si fabricáis cosas en Portugal como los trajes que también he visto que los hacéis en Portugal algunos de ellos a menos los que yo he visto y algunas americanas ponerlo ponerlo bien grande que se vea para jugar ahí con la percepción igual que con lo de fabricado en España máximo duto y lo hace ya que estáis copiando un poco al negocio de Indie Dex pues estaría bien para jugar ahí con la percepción que al final Portugal está aquí al lado y así le damos un poco la percepción de oh si si mira los trajes están fabricados en Portugal que por cierto bastante bien que se fabriquen por lo menos en Portugal si evitasen ya los sintéticos mucho mejor es curioso porque en su página web no ponen donde se ha fabricado la prenda una vez más utilizan la estrategia de máximo útil de no poner donde se ha fabricado la prenda excepto para las prendas que se han fabricado en España que en cuanto pones de hecho arriba en el buscador España te salen varias prendas muy poquitas ahora veremos además cuáles son que se fabrican en España en este caso zapatos cinturones y un modelo de vaqueros que además me probé en la tienda los zapatos por cierto como anécdota cuando Hussars mi marca se fundó por primera vez en 2015 fabricamos en la misma empresa de Almanza no sé si ellos seguirán usando la misma aunque por la horma y la forma y todo tiene pinta de que sí que siguen usando la misma empresa que en su momento les fabricaba que es la misma que utilizamos nosotros también no sé si puedo deciros cuál es el precio de coste que además para ellos sería más barato porque esto ya sería como revelar secretos industriales o alguna movida de estas aunque esto pasó hace muchos años de todas formas era muy gracioso el señor que era un negocio familiar y que bueno que hacía un buen trabajo a grandes rasgos y que es verdad que luego no estuvimos demasiado contentos con la calidad de los zapatos que recibimos pero al precio que tenían era una calidad acorde nosotros vendíamos zapatos más baratos que Scalpers evidentemente pero esos zapatos me hizo mucha gracia porque el señor era como yo decía quiero hacer esto y él me decía no no Scalpers hace esto Scalpers le pone luego aquí le pone luego allá y ponlo también en la suela y ponlo aquí y yo digo señor nosotros queremos hacer algo diferente a Scalpers luego decía vamos a empezar con este color burdeos con este marrón y él me decía no no Scalpers hace el negro y es el que más vende y yo yo sí sí muy bien pero es que Scalpers ya está ahí para vendernos el negro yo quiero hacer el burdeos que por cierto al final el burdeos fue el que más se vendió en cualquier caso esto ya forma parte del pasado volviendo al presente a esos vaqueros que están fabricados por Scalpers en España por Scalpers no por una fábrica seguramente del sur que es donde yo hice unas cuantas pruebas y no nos terminaron de convencer para nada por desgracia porque hay algo de industria en el sur en la zona de Granada en Málaga por ahí hay algo de industria de vaquero que se ha mantenido con el tiempo que en nuestro caso ya os digo que no nos funcionó pero a Scalpers se ve que sí le ha funcionado y es un vaquero que además está fabricado con 100% de algodón con un tipo de desgaste además que se hace utilizando una técnica de ozono que seguramente sea la tecnología que ha desarrollado una empresa española valenciana que tengo pendiente de hacerles una entrevista que no coincidimos la última vez que fui a Valencia a entrevistar a Puebla señor Sastre que os dejo por aquí en caso que no hayáis visto ese vídeo esa tecnología fabricada y creada en España supongo que será esa la que han utilizado para hacer ese lavado en ozono que está muy bien eso sí que os digo que es algo que a mí incluso me gustaría también probar porque sé cómo funciona pero no he podido indagar todavía ni conocer un fabricante que esté utilizando esa técnica esos vaqueros el problema que tienen es el corte que tienen que al menos en mi caso no funciona para nada porque además Scalpers también hay que tenerlo en cuenta no es una marca que esté especializada en algún tipo de producto es una marca muy generalista que además se ha ido haciendo más generalista con el paso del tiempo parece ya más bien un Zara o una especie de Massimo Duty pero un poco por debajo con excepciones como quizá este vaquero o los zapatos fabricados en España o los cinturones bueno Massimo Duty también fabrica cinturones de muy mala calidad en España pero este vaquero como digo no puedes elegir el largo te tienes que ajustar a sus tallas estándar y ese corte que tienen en mi caso no me favorecía para nada y además me quedaba corto como podéis ver que a la mayoría de la población puede ser que le quede bien porque ya hemos visto además que nosotros ofreciendo largo el largo 32 ha sido el más vendido pero después del largo 32 ha sido el largo 30 muy de cerca lo cual nos dice que evidentemente la población española no es muy alta esto conociendo los datos de la población española la demografía en general aunque también hay que tener en cuenta que Scarpers ya no es una marca que solamente esté en España que se han empezado a internacionalizar y en los últimos años han crecido bastante lo que nos demuestra de todas formas con esto es que la marca quiere ser una marca generalista que no se especializa en nada que ofrece muchas prendas diferentes bastante variedad para parecerse cada vez más a un fast fashion que cambia que rota la colección que además he visto porque visitar la tienda en dos momentos diferentes que cambian la tienda de forma bastante frecuente no sé si tan frecuentemente como lo hace Zara Massimo Dute que es una vez cada día o sea una vez cambian una sección de la tienda cada día que es una locura ya sabéis que ya hice mi crítica en su momento del modelo de Inditex desde dentro después de haber estado trabajando para ellos en Londres pero esto nos demuestra que están jugando al mismo juego que juegan todos los demás y se ve que de todas formas funciona yo puedo entender que funcione este juego pero no lo comparto para nada para mí lo único que hace es que esta marca se esté convirtiendo en una marca más es más como cualquiera de todos los jugadores que hay ya en el mercado con algunas quizá pequeñas excepciones de alguna cosa que estén haciendo como esos vaqueros pero por lo demás que además creo que es una cosa excepcional de esta colección no sé si las anteriores colecciones han sacado este tipo de vaqueros también con todo esto para mí es como el mismo perro pero con diferente collar y diferente dueño es decir el dinero ya no va a ir a Manzi Ortega no va a ir a Inditex sino que ahora va a ir a Borja a los accionistas de Scalpers esto es lo único que le digo porque están jugando al mismo juego que todos los demás pero simplemente con un logo una marca y un pequeño concepto diferente pero lo que está detrás es lo mismo que todos los demás y por eso para mí Scalpers no merece la pena en absoluto de hecho es algo que me da mucha pena ver que las empresas nuevas las que están para cambiar las cosas las que vienen a romper el mercado por así decirlo lo que acaban haciendo es lo mismo que ya estaban haciendo las otras y juegan al mismo juego al menos esto desde mi punto de vista el punto de vista además en el que parece que en este país o en general en esta industria no hay otra forma de tener éxito aunque con el tiempo veremos cómo van evolucionando las cosas dejadme abajo vosotros en los comentarios qué opináis sobre esta marca y nada más muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!